No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Lo recomendable es una vez ponernos al sol directo, siempre, sobre todo en menos de un año, con ropita, mangas largas, ropa clarita, que sea holgada. A partir de los 6 meses pueden usar algún protector solar, que tiene que ser un protector mayor de 50, factor 50. Pero lo ideal es que no nos ponernos al sol, siempre tenemos a la sombra. Y la hidratación es fundamental, sobre todo los bebés que toman pecho materno, lo ideal sería que tomen solamente pecho materno. Los otros bebitos que ya toman, comen o toman otros líquidos, es muy importante la hidratación con agua. Más allá de que el bebé no tenga sed o no pida, siempre hay que estar ofreciéndole. Esto también vale para los adultos mayores, que también se deshidratan bastante frecuentemente en la época de verano. La exposición solar, lo más importante es también protegernos entre la hora más, el pico de sol, que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De todas maneras, más allá de que salgamos afuera, a posterior a esta hora, siempre el protector solar es importante ponerlo 15 a 30 minutos antes de exponerse y después renovarlo cada dos horas. Sobre todo, si los niños se meten al agua, hay que volver a renovarlo siempre. Eso es sumamente importante en todas las edades. Y como prevención de ahogamiento, que me parece que es sumamente importante también en esta zona, donde tenemos muchos ríos, lagos, hay algunas piletas también. Y lamentablemente todos los años hay muertes. Creo que la segunda causa de muerte es el ahogamiento en los niños. Prevenir sobre todo esto. Si hay piletas, que por ahí en esta zona no es muy frecuente las piletas, pero es importante que tengan un cerquito que mide más de un metro treinta, que no tenga cosas cerca, como para que los niños se puedan trepar y meterse. Entonces, si en caso de que se ponga un cobertor a las piletas, lo importante es que ese cobertor soporte el peso de un adulto. Y bueno, siempre hay que estar acompañado de un adulto, ¿no? Y en lo que es lagos y ríos y demás, siempre los niños tienen que estar acompañados de adultos. No zambullirse si no sabemos que la altura o la profundidad en realidad es más de un metro ochenta. Esto es importante para los adolescentes, que siempre generalmente toman alcohol o ingieren otras cosas o drogas y después se tiran al río, se tiran al lago y es muy frecuente que se ahoguen. Siempre es importante el cuidado de los niños, los adultos alrededor, sepan o no nadar. Y si no saben nadar, es muy importante que usen chalecos, sobre todo en las actividades acuáticas. ¿El tema del protector, algún factor en particular? Sí, más de cincuenta siempre en los niños. En realidad, todas las personas deberíamos usar factor solar de treinta para arriba, sobre todo en los adultos, porque también estamos hablando siempre de la prevención del cáncer de piel, ¿no es cierto?